Hola y bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. En esta ocasión he preparado para ustedes tres recomendaciones básicas para el manejo de los pacientes que se presentan al servicio de emergencias con cefalea y que de no ser tomadas en cuenta pueden eventualmente incrementar la morbimortalidad de los pacientes con esta patología. Así que empecemos a charlar de ellas en los próximos minutos. En general, cuando nos enfrentamos a una cefalea se genera mucha incertidumbre en el médico, sobre todo en relación a lograr reconocer cuáles cefaleas tienen un origen benigno y cuáles no lo tienen. En el transcurso de un año, el 90% de los pacientes experimentarán al menos un episodio de cefalea, lo cual demuestra que es una patología sumamente prevalente. Las cefaleas representan aproximadamente el 2% del total de las visitas anuales al departamento de emergencias y las causas pueden llegar a ser innumerables. De hecho, existe una clasificación de la International Headed Society que divide las cefaleas en 13 categorías, lo cual hace mucho más difícil poder realizar un diagnóstico certero. Por eso es que en medicina de emergencias, identificar una causa específica de una cefalea es menos importante que aprender a dividir las cefaleas en dos grandes grupos, aquellas que son de características benignas y aquellas que pueden resultar potencialmente mortales, para que finalmente podamos tratarlas adecuadamente. No obstante, el potencial de encontrar dificultades durante el diagnóstico y el tratamiento de estas cefaleas potencialmente mortales es bastante grande. Entonces sabemos que una cefalea es una queja común en el servicio de emergencias y solo una minoría de los pacientes va a tener una patología subyacente grave. Muchas veces podemos encontrar varias trampas, es muy fácil equivocarse en el diagnóstico y es altamente factible perder la oportunidad de diagnosticar y tratar oportunamente a 1 o 2% de estos pacientes con cefalea que tienen causas potencialmente mortales. Por eso es muy importante el abordaje estructurado de las cefaleas para tratar de identificar aquellos signos o banderas rojas que nos hagan pensar en la necesidad de profundizar más allá en estudios y estrategias diagnósticas. Por esto, el día de hoy vamos a hablar de tres recomendaciones muy puntuales para disminuir los errores que cometemos cuando nos enfrentamos a pacientes con cefalea. Para efectos prácticos, esta clase la he dividido en tres perlas, una perla diagnóstica, una perla terapéutica y una perla relacionada con los estudios de imágenes. Por lo tanto, la primera perla tiene que ver con precisamente el lograr identificar aquellos pacientes con cefalea que presentan banderas rojas. Como mencionamos anteriormente, debido a que las cefaleas se presentan con mucha frecuencia en el servicio de emergencias, ya que la gran mayoría de ellas son benignas, el médico que los valora o que se enfrenta a estos pacientes puede fácilmente equivocarse. Por lo tanto, determinar cuáles cefaleas requieren un estudio de imagen puede ser un desafío. Si bien no todas las cefaleas serias van a presentar siempre signos de alerta o banderas rojas, el hecho de no buscarlas puede aumentar la probabilidad de que pasemos por alto una patología grave. Hay dolores de cabeza o cefaleas con signos clásicos que no deben de perderse y podemos agruparlas en una lista simple y fácil de recordar. Por ejemplo, cefaleas en el contexto de una meningitis, cefaleas en el contexto de un tumor cerebral u otra lesión expansiva, cefaleas en el contexto de hemorragias. Las pruebas de diagnóstico iniciales más efectivas y comúnmente disponibles para evaluar a estos pacientes son principalmente la tomografía axial computarizada y el análisis del líquido cefalorraquidio realizado después de una función lumbar. Pero tomamos en cuenta que muchas veces no todos los pacientes van a requerir estos dos estudios y no está recomendado generalizar su uso para todos los pacientes que tengan cefaleas, sino que tenemos que escoger muy bien cuáles pacientes con una cefalea que se presentan al servicio de emergencias pueden verse beneficiados del uso de un estudio de imagen o la realización de una función lumbar. Realizar estudios de manera inadecuada en estos pacientes puede traernos algunas desventajas que incluyen mayor tiempo de permanencia del paciente en el servicio de emergencias, la incomodidad para el paciente, los resultados falsos positivos, la exposición innecesaria a la radiación, el riesgo de infección del sitio de punción o incluso en aquellos pacientes que ya tienen una cefalea y son sometidos a una función lumbar podríamos encontrar un incremento en la severidad de la cefalea porque le agregamos además una cefalea pospunción. Por lo tanto determinar quién debe recibir imágenes de diagnóstico o una punción lumbar es crucial para el manejo de esta patología. Es importante determinar si la cefalea actual representa por ejemplo un cambio del patrón típico del dolor de cabeza experimentado por el paciente. Del mismo modo las cefaleas en pacientes con cáncer, inmunosupresión, en ancianos o con hallazgos neurológicos asociados siempre deben de generar preocupación e impulsar a los colegas a realizar estudios más profundos. Puede ser difícil distinguir entre la necesidad de un scan de emergencia y aquellos pacientes que pueden esperar unos días o incluso semanas para realizar un scan diferido a través de la consulta externa. Sin embargo el consejo que yo les doy el día de hoy es que todos aquellos pacientes con una cefalea que asocien banderas rojas no deberían de esperar para la realización de un estudio de imagen. De hecho es fácilmente realizable en un servicio de emergencias optar por una tomografía axial computarizada en aquellos pacientes en la cual la sospecha clínica nos haga pensar acerca de su necesidad. La pregunta sería entonces ¿cuáles son estas banderas rojas que yo debo de recordar? Bueno en realidad la lista es pequeña por lo cual la recordaremos fácilmente. El primer o peor dolor de cabeza de la vida especialmente si este dolor de cabeza apareció de forma rápida como un dolor de cabeza en trueno muchas veces el paciente lo describe como el dolor de cabeza más fuerte que ha tenido en su vida que fue muy súbito muchas veces la gente te puede decir que incluso sienten como que la cefalea fue de golpe fue como una sensación de dolor intenso que inició de forma súbita. Bueno estos pacientes son candidatos perfectos para realizar un estudio de imagen en el servicio de emergencias. Otro grupo de pacientes a los cuales debemos de tenerle mucho cuidado es aquel grupo de pacientes con cambios en la naturaleza de su cefalea que incluyen por ejemplo un aumento en la frecuencia, un empeoramiento en la gravedad o nuevos síntomas asociados. Otro grupo importante un nuevo dolor de cabeza en un paciente con antecedente de patología neoplásica o con antecedente de infección por VIH debido a la alta probabilidad de que estos pacientes tengan lesiones espacio ocupantes a nivel del sistema nervioso central. Pacientes con cefalea de nueva aparición sobre todo si tienen más de 50 años son candidatos para estudios de imagen. Cefaleas asociadas a convulsiones y finalmente cefaleas que asocien un examen neurológico anormal que incluyen por ejemplo déficit focales o alteración del estado de conciencia. La segunda perla tiene que ver con el retraso en el diagnóstico. Muchas veces los médicos que trabajamos en los servicios de emergencias caemos en la trampa de esperar los resultados de una punción lombar antes de tratar a un paciente con sospecha de meningitis bacteriana. Con respecto a la meningitis vale la pena que reflexionemos acerca de un estudio holandés publicado en el año 2004 realizado por el doctor Vandenberg y colegas. Estos médicos revisaron casi 700 casos de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad y encontraron un dato que es sumamente interesante. La actividad clásica de fiebre, rigidez nucal y alteración del estado de conciencia fue relativamente rara en este grupo de pacientes y sólo se presentó en el 44% de los casos. Por otro lado al menos dos de los cuatro signos clásicos, recordemos que los signos clásicos son fiebre, rigidez nucal, cambio del estado mental y cefalea, sí se presentaron hasta en el 95% de los casos. ¿Qué significa esto? Bueno que es raro encontrar la actividad diagnóstica de meningitis pero que es más frecuente encontrar dos de los cuatro síntomas clásicos que se asocian a esta enfermedad. Incluso un 4% de los casos tenía solamente uno de estos síntomas clásicos descritos para la meningitis bacteriana y el 1% no presentó ninguno de los signos clásicos descritos para esta enfermedad. Por lo tanto confiar ciegamente en la clínica para el diagnóstico de la meningitis bacteriana pues no es lo más adecuado siempre y cuando pretendamos encontrar la actividad diagnóstica. Es altamente probable encontrar al menos dos de los signos clásicos de meningitis pero si esperamos encontrar la triada puede irse nos de las manos el diagnóstico en muchos pacientes. Otro aspecto importante relacionado con el tratamiento oportuno y temprano de la meningitis bacteriana es la necesidad y como lo vamos a ver más adelante de combinar el inicio del tratamiento antibiótico con la terapia con esteroides siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios. Aquí es muy importante recordar que los esteroides usted no se los va a dar a todas las meningitis bacterianas sino que se las va a dar a aquellas meningitis bacterianas que son adquiridas en la comunidad y en donde usted sospeche que debido a la epidemiología del lugar donde usted trabaja y a los gérmenes aislados en estas meningitis comunitarias los gérmenes más probables causales de lo que está sucediendo al paciente sean estreptococos neumoní o hemófilos influenza. Hay que tener mucho cuidado sobre todo en aquellos pacientes que no cumplen con estos criterios porque el ser sometido a esa terapia con esteroides podría empeorar la patología de fondo. Y finalmente también es importante recordar que el inicio temprano de los antibióticos no debería en teoría de afectar el resultado del aislamiento del germen. De hecho se dice que una vez que usted inicia los antibióticos en una sospecha de meningitis usted tiene hasta seis horas para hacer una punción lumbar en cuyo caso el líquido cefalorraquidio no va a tener alteraciones ni supresión de la probabilidad de aislar un germen causal y tenemos cuatro horas también para tomar los hemocultivos tratando de identificar el germen causal. Entonces estos cuatro aspectos en relación al inicio temprano de la meningitis es fundamental. Recordar que no todos los pacientes van a presentar un cuadro clínico clásico. Es más probable que el paciente presente uno o dos síntomas de los descritos como signos propios de la meningitis bacteriana que cuando sospechemos una meningitis bacteriana adquirida en la comunidad en un paciente que no tenga patologías de fondo debemos de sospechar la probabilidad de que el germen causal sea un streptococco neumonio, un hemofilius influenza y será necesario iniciar terapia con esteroides y siempre tengan que recordar los tiempos ventana para realizar estudios de punción lumbar y hemocultivos en un paciente al cual ante una sospecha de meningitis bacteriana se le iniciaron antibióticos de manera temprana. Un estudio del año 2002 del doctor de Gans agregó la acción importante que mencionamos previamente de no solamente la importancia de los antibióticos tempranos sino también la provisión de esteroides para el tratamiento de la meningitis bacteriana en agudos. Este es un estudio de 301 pacientes con meningitis en donde la dexametasona a dosis de 10 milígramos por vía intravenosa aplicados 20 minutos antes del inicio de la terapia con antibióticos mejoró sustancialmente la respuesta a la terapia reduciendo el outcome desfavorable y reduciendo los números de muertes. Para pacientes con sospecha de meningitis que cumplen con los criterios de inclusión en el estudio es decir le vamos a dar esteroides a aquellos pacientes que tengan los siguientes criterios. Número uno que el paciente tenga una sospecha de meningitis pero que no tenga ningún tipo de derivación ni ventrículo peritoneal ni cerebro espinal etcétera etcétera. Pacientes con sospecha de meningitis pero que no estén embarazadas. Pacientes con sospecha de meningitis pero que no hayan recibido antibióticos recientes. Pacientes con sospecha de meningitis que no tengan tuberculosis activa o que no tengan una infección por hongos documentada. Pacientes con sospecha de meningitis pero que no hayan tenido un trauma de cráneo reciente, una neurocirugía o pacientes con sospecha de meningitis que no tengan una enfermedad ácido péptica activa. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes pueden tener no solamente un agente causal diferente a los que queremos tratar con el uso de los esteroides o si no tienen algún alto riesgo de empeorar la patología de fondo como por ejemplo el caso de la enfermedad ácido péptica. El momento oportuno para aplicar estos esteroides es precisamente 20 minutos antes de la dosis de antibiótico. A lo sumo deberían de ser aplicados junto con el antibiótico pero lo más adecuado es aplicarlos al menos 20 minutos antes. Con esta terapia con esteroides no solamente se inhibe la liberación de marcadores inflamatorios, se disminuye la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo estabilizando la barrera hematoencefálica sino que también se ha logrado disminuir la incidencia de sordera asociado a la extensa inflamación producida por la meningitis en sí y además como les mencioné disminuyendo la liberación de marcadores inflamatorios. Si el paciente demuestra que no tiene meningitis o el agente causal es diferente a los que hemos mencionado previamente, los esteroides podrían suspenderse. De lo contrario deben de continuarse durante los primeros cuatro días de la terapia y posteriormente suspenderse de forma súbita. Como les mencioné previamente, no se recomienda el uso de esteroides si se sospecha la presencia de meningitis en pacientes que tengan cáncer, que tengan un VIH, que tengan tuberculosis o que tengan algún dato que nos haga pensar, por ejemplo, en la presencia de un germen que no es estreptococoneumónico o hemófiloso influenza. Aquí tendríamos, por ejemplo, los pacientes que han sufrido trauma de cráneo y que pueden tener una fístula de líquido cefalorraquídeo y tener un estafilococosaurio, pacientes que han sido sometidos a cirugía en donde también vamos a tener un estafilococosaurio como primera probabilidad. Y la última perla que vamos a ver el día de hoy tiene relación con una trampa frecuente, la cual es no recordar las limitaciones de una tomografía axial computarizada sin contraste en un paciente que se presenta a servicio de emergencias con cefalea. Una vez que hemos discutido las perlas 1 y 2, sabemos que muchos pacientes van a terminar siendo sometidos a una tomografía axial computarizada sin contraste y esto no debería de sorprendernos ya que cada día la tecnología está disponible y es más común poder acceder a ella. Pero también tenemos que tomar en cuenta que un estudio negativo no descarta completamente las probabilidades diagnósticas, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una cefalea que nos hagan pensar en que la presencia de banderas rojas nos oriente a una patología severa. Por lo tanto, es muy importante recordar que algunas patologías pueden engañarnos o reconfortarnos por el hecho de que la tomografía sale negativa cuando realmente no lo es, es decir, es un falso negativo. Ejemplos clásicos, tenemos las horas de evolución. Por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente con un sangrado del sistema nervioso central, sobre todo una hemorragia subaracnoidea, sabemos que la probabilidad de éxito de la identificación del sangrado va a depender de las horas de evolución del mismo. Mientras más temprano hagamos la tomografía en el contexto de un hemorragia subaracnoidea, pues más probabilidad vamos a tener de observar el sangrado y conforme pasan las horas, la probabilidad o el porcentaje de detección va disminuyendo. Así que sabemos que si la tomografía se realiza en las primeras 6 a 12 horas, pues va a tener hasta un 90%, entre un 80 y un 90% de efectividad de detección y conforme van pasando las horas, esa probabilidad de detección va disminuyendo. Incluso a las 36 horas puede ser tan baja como de un 40%, es decir, 60% de los pacientes con una hemorragia subaracnoidea que tenga más de 36 horas de evolución, vamos a perderla en la tomografía axial computarizada y por eso es que muchas veces la sana costumbre con estos pacientes es acompañar el estudio de imagen con una punción lumbar, precisamente para tratar de mejorar la sensibilidad de la detección del cuadro. Por otro lado, otra patología que puede afectar la identificación de sangrados en la tomografía axial computarizada son precisamente los síndromes anémicos. Mientras más baja la hemoglobina, menos probabilidad de identificar el sangrado en la tomografía axial computarizada. Se dice que una hemoglobina por debajo de 10 gramos por decilitro puede afectar de manera significativa la identificación de sangrado en estos pacientes. Algunas causas especiales o poco comunes, por ejemplo, patologías de fosa posterior, patologías cérvico-medulares, patologías infecciosas o incluso algunos pequeños sangrados pueden también pasar desapercibidos en la tomografía axial computarizada. Por eso, al tratar de buscar causas extrañas de cefalea, debemos tomar en cuenta que los aneurismas como tales no se van a visualizar en la tomografía axial computarizada sin contraste, las disecciones arteriales tampoco se van a visualizar en las tomografías axiales sin contraste, las trombosis venosas, los infartos tempranos y, como les mencioné, algunas hemorragias o las vasculitis. Las neoplasias pueden esconderse en una tomografía axial computarizada sin contraste, al igual que los abscesos cerebrales. Las lesiones e infartos posteriores se pueden ocultar también debido a la dispersión que existe en la tomografía cuando vemos los cortes de la región posterior. Las lesiones hipofisiarias pueden no visualizarse bien en las tomografías axiales computarizadas sin contraste. Entonces, todas estas patologías que muchas veces son las causas de la cefalea que lleva al paciente a servicio de emergencias pueden pasar desapercibidas en un estudio sin contraste y eventualmente someternos a una alta probabilidad de cometer errores. La cefalea, como les mencioné, puede llegar a ser una patología bastante engañosa si no estructuramos de manera adecuada el abordaje de nuestros pacientes e incluso puede meternos en problemas y poner en riesgo la vida de estos pacientes. Conocer las banderas rojas, los momentos oportunos para iniciar el tratamiento y los posibles escenarios de error es fundamental para lograr una mejor evolución de todas aquellas personas que consultan en un servicio de emergencias por un cuadro de cefalea de aparición reciente o una cefalea que ha venido empeorando en los últimos días. Para muestra un botón, en una red social, en este caso Twitter, una paciente o la hermana de una paciente expone a una colega debido a un error diagnóstico. Una paciente que consultó por un cuadro, entre comillas, de brote psicótico que fue diagnosticado en un servicio de emergencias cuando lamentablemente la paciente lo que tenía era una meningitis estuvo atada durante más de tres días y sedada y lamentablemente posteriormente la paciente falleció debido a este cuadro que justificaba claramente la realización de estudios adicionales. Recordemos que los diagnósticos psiquiátricos en los servicios de emergencias tienden a ser diagnósticos de descarte. Primero tenemos que buscar organicidad, primero tenemos que buscar una causa médica y una vez que ya hemos hecho un diagnóstico diferencial lo suficientemente amplio y descartado aquellas patologías que son potencialmente letales, pues sí podemos empezar a pensar en que pueda existir una patología psiquiátrica de fondo pero no antes, no va a ser nunca nuestra primera probabilidad. Así que tres perlas para llevarse a casa. La primera de ellas es busque siempre banderas rojas, ya vimos la lista de banderas rojas que nos deben de orientar a la realización de estudios de imágenes, no es una lista larga, no es una lista difícil de aprender. No espere resultados de laboratorio si está pensando en meningitis, recuerden que la base del tratamiento de la meningitis es el inicio de antibióticos tempranos más la combinación con esteroides al menos durante los primeros cuatro días o hasta que se tenga resultado de los cultivos en donde se demuestre que hemófilos influenza o estreptococos neumoní son los causales, en cuyo caso mantendríamos la terapia con esteroides o si es algún otro germen, pues procederíamos a suspenderla. Recordar que los esteroides no es algo que podamos dárselo a todos los pacientes, tenemos que ver muy claramente cuál es el escenario en el cual nos estamos enfrentando y si ustedes piensan que la gente causal es un hongo, es una tuberculosis, es una masa, es un germen diferente a estos dos que mencioné previamente, pues debemos de tomar en consideración que los esteroides no estarían indicados en estos escenarios y finalmente reconocer que la tomografía axial computarizada no es la panacea del diagnóstico de las cefaleas en el servicio de emergencias y que muchas veces son estudios que tienen una baja sensibilidad y baja especificidad. Antes de terminar con nuestra perla del día de hoy, quiero invitarlos a que revisen nuestro nuevo curso de reanimación del paciente agudamente enfermo en la sala de emergencias. Sin duda alguna, si usted trabaja en un servicio de emergencias, este es un curso que le será de gran ayuda en su práctica diaria. Visite nuestra página www.resustintention.com slash cursos slash reanimación y entérese de todos los contenidos del curso. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos para más Perlas Educativas acerca de nuestra especialidad. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.